Buenas, un saludo a todos. Bueno, pues han llegado cuatro juegos nuevos a Xbox Game Pass. Tres se sabían ya, estaban anunciados, pero uno ha sido sorpresa completamente y para mí me gustó una buenísima sorpresa porque es un shooter clásico que, bueno, pues ha marcado una época y ha servido como referente para muchísimos shooters que llegaron después, entre ellos Halo, Call of Duty y muchísimos más. Medal of Honor, bueno, un montón. Generaron un estilo, en esa época pues estaban Quake y Doom y, bueno, pues Quake fue una especie de vertiente distinta a lo que era Doom en su momento o Wolfenstein y, bueno, pues son juegos que han creado una época y, bueno, pues muchos, como digo, muchos juegos después han sido referentes. Bueno, los cuatro juegos son Trainsing World 2, aquí lo vemos. Vamos a entrar. Aquí Trainsing World 2, vamos a echar un vistazo a la ficha. Yo no soy muy de estos juegos, pero sé que hay gente que le gustan este tipo de simuladores, o sea que buena noticia. Como siempre, variedad viene bien. 12 Minutes, que es un juego muy, muy esperado por mucha gente y la verdad es que tiene una pinta tremenda. Es un juego como, bueno, es de misterio, es para mí una historia de suspensa interactiva sobre un hombre atrapado en un bucle temporal. Participan James McAvoy, Daisy Ridley y William Dafoe. Aparte de que el juego tenga buena pinta o no, es que los actores que participan en ella son actorazos todos. James McAvoy, no sé si por el nombre os sonará, pero es un pedazo de actor. Es, a lo mejor, muy conocido por hacer del profesor Xavier en las películas de X-Men, en las que hace de más joven. Primera generación me parece un peliculón. Daisy Ridley es la actriz de la última trilogía de Star Wars. Y William Dafoe, pues yo creo que lo conocemos todos. Es un actorazo y, bueno, casi siempre hace de villano y me imagino que aquí también lo hará. Con esa gesticulación tan marcada que tiene. Pero, bueno, aquí me imagino que es un gran actor y pondrá una voz acorde a lo que requiere el papel. James McAvoy, voy a volver a él porque, bueno, tengo que recomendar. Ya sabéis que me gusta mucho el cine. Y os recomiendo mucho una película que se llama El último rey de Escocia, si podéis verla, porque es un peliculón. Y luego está también Phil Celsucio, es menos conocida. Pero, bueno, es de un libro basado en... de un libro escrito por el autor de Trainspotting. También está muy bien, así que, bueno, yo ahí lo dejo como anotación. Pero, sobre todo, El último rey de Escocia es una película impresionante. Pasaba en un hecho real, además. Y, bueno, pues voy a buscar, ahora volveré. Ahí está Quake, que es el juego al que me refería con lo del shooter clásico. Y lo que quería enseñaros, porque es que este juego es exclusivo de Xbox Series S y Series X. Entonces, aquí no aparece. Pero se llama Recompile. Perdonadme que he puesto para buscar en Game Pass y como lo estoy sacando desde One S el vídeo, entonces no aparece. Pues aquí está. Este es el juego que pone Recompile en una aventura 3D de pirateo a la Metro España en un ordenador central. Tiene un diseño bastante chulo, la verdad. Y, bueno, pues Quake, que para mí ha sido una sorpresa tremenda. Es un, por así decirlo, bueno, un remasterizado, entre comillas, para... Realmente gráficamente es como entonces, pero es como cuando salió, pero, bueno, pero con las resoluciones adaptadas a los tiempos de hoy. Y la verdad es que lo he estado probando y no se ve nada mal. Evidentemente se nota que es un juego antiguo. Pero, pero la verdad es que se ve, se ve muy nítido, se ve muy bien. Luego me ha gustado mucho que tiene multijugador. Me ha sorprendido, pensaba que iban a ser solo las campañas. Y no, tiene también multijugador. Para 8 personas, además con servidores dedicados, con matchmaking, estaba muy bien. Y luego hay una cosa que me ha encantado, de verdad, eso no lo sabía. Aparte, tiene no solo el, el, la campaña original, sino que tiene las expansiones. Y tiene dos expansiones nuevas, que no, que son originales. Además están creadas por Machine Games. Machine Games son los desarrolladores de los, de los nuevos Wolfenstein. Que a mí, Wolfenstein es uno de los, dos de los juegos. Ya un block todavía no lo he jugado, aunque, bueno, lo he jugado un poco. Y es verdad que me gustó un poquito menos lo que vi, pero bueno, no estaba mal. Pero, pero, Wolfenstein 1 y sobre todo el 2, The New Colossus, es un juegazo espectacular. Los dos lo son, pero el 2 es increíble. Y yo os lo recomiendo mucho. Si no lo habéis jugado, hacerlo porque es brutal. Y, bueno, a ver qué pone en la descripción. Desarrollado por el galardonado equipo de Software Quake, que es el innovador shooter, en primera persona de Fantasía Oscura, que inspiró los shooters de estilo retro de hoy en día. Ahora puedes disfrutar de la versión auténtica, actualizada y mejorada visualmente del original. Compatible con resolución 4K y pantalla, me imagino que querrán decir panorámica. Antes eran proporciones 4-3, modelados mejorados, iluminación dinámica y coloreada, anti-aliasing, profundidad de campo, la evocadora banda sonora con el tema de Trent Reznor. Bueno, Trent Reznor, eso no lo sabía. Trent Reznor es el líder de la banda Nine Inch Nails. Es un grupo que me gusta bastante, de hecho los he visto en directo, conciertazo, por cierto. Y, entre otras cosas, ganó un Oscar por la banda sonora de la red social y hace poco vi la serie Watchmen en HBO. Y es también, junto con Atticus Ross, es el creador de la banda sonora de la serie. Suele hacer bastantes colaboraciones con temas de cine, series y tal. Pone, lo que os decía, consigue el juego original y los nuevos packs de expansión. Quake también incluye los dos packs de expansión originales de Scorch of Armagon y Disolution of Eternity. Además de las dos expansiones desarrolladas por el galardonado equipo de Machine Games, Dimension of the Past y la inédita Dimension of the Machine. Disfruta multijugador y cooperativo local y online. Eso es muy interesante también, tanto local como online. Descarga gratis mods y misiones adicionales, amplia tu experiencia con mods gratuitos. Se puede descargar Quake 64. Se puede jugar en Xcloud. El juego ha salido tanto en Xbox como en Playstation y en PC. De hecho, en PC también tenemos en Game Pass Quake 2 y Quake 3 Arena. Quake 3 Arena es un juego al que reventé muchísimo en las salas de juego conectado en red. Y bueno, antes de que todas las conexiones por internet fueran tan potentes y todo el mundo lo tuviera en casa, pues yo iba a ciertas salas, me acuerdo más de lo que es el game, que antes era el Centromile. Tenían algunos ahí sus ordenadores puestos en red y bueno, pues a Quake 3 y a StarCraft me pegué ahí mis buenas horas. Y nada, pues nada más que eso. Me parece una noticia increíble. Y bueno, yo esto de las expansiones de Machine Games me gustaría pensar, no creo que sea muy descabellado, pero bueno, ya veremos qué hacen, que es una manera esta nueva expansión de generar un hilo para crear una nueva saga o subsaga de Quake. Sería genial hacer como una especie de reinicio a partir del final de esta expansión de Machine Games creada para Quake. Ya veremos qué ocurre, pero me parecería la verdad que muy buena idea. Y nada, sería una buena manera para traer una saga tan clásica de nuevo a nuestros tiempos. Así que poco más, era lo que os quería decir. Nos vemos en próximos vídeos y noticias. Dadle like y suscribíos y hasta luego. Chao.